Ya llegó la hora, quiero probar tu cuerpo Ya llegó la hora, que quiero probar tu cuerpo Hoy te vi, con tu amiga por ahí caminando Me dejaste envuelto, y tú con esa mirada de tigresa Y un explosivo cuerpo Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que seas mi novia, pero solo por hoy Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que seas mi novia, pero solo por hoy Quiero que haya un compromiso, pero que sea temporero Ya que por una relación seria no me desespero Tú quieres, yo quiero, algo placentero Y el día perfecto seria abril con el cero Bebé, si yo te quiero, ni me lo pregunte Mejor hablamos, pero después de que te lo hundes Después que pase cuadramos, como es la cosa No me llames, yo te llamo, que estoy joven pa' una esposa Pero tú ponte pa' mí, que esta noche va a ser larga mi vida Si te propones Pero no me quédate emocionado Mejor hacemos algo con condones Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que seas mi novia, pero solo por hoy Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que seas mi novia, cuando tú quieras te doy Te vuelvo a ver, caminando por ahí Te montaré en el bote y te daré una vuelta por el mar Vas a sentir lo que es tener billete Y sentirte millonaria por unas horitas más Yo soy medio loco, no tan loco Pero tú tienes algo que me pone mal Del coco, tú eres espectacular Tu forma de actuar, tu forma de bailar, mami super sensual Ese pelo suelto, combina pa' tu cintura Un mirada sexy me lleva a la locura Tú y yo Tú y yo Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que seas mi novia, pero solo por hoy Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que seas mi novia, cuando tú quieras te doy Ya llegó la hora, aprovechame Soy de promoción por Colombia, visítame Antes que me vaya pa' PR Sedúceme, que quiero probar tu cuerpo Ok, el cínico J.P. el cínico Corona Corona The Outer Music Vamo High Flow Super J Tus Machines ¿Quieres que te lo repitas? Oye No te involucres sentimentalmente Tú todo Corona Andamos con Gelo El viejo Corona Papi, porque estos son los temas que se hacen de corazón Qué clase de combo Mejor te llamo Ay, Pablo Actuamos Y cuando tú quieras nos llamamos ¿Está bien? Yo te llamo mañana Sí Mela Sí, bebé Óyeme Y esto es Control Total De Mixtape ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video.